Más bien de este lado, si necesitas vos. Donde quiera, digo. Se siente, vos venís, que yo voy a dar dos publicidades y los presentamos. Vale. Vos sentate ahí, Raúl. Sí. O en el medio vos, si el aire. ¿A aire? Aquí estamos, mientras nos acomodamos, le cuento. Ortopedia de las Lomas, tu ortopedia amiga, fondo de la legua 397 Lomas de San Isidro. Hay que llamar al 4763-8917. Allí vas a conseguir un servicio diferente con nuestra amiga Lidia. Hablando de Deportema, tenés el 20% de descuento. Vení, próximamente vas a seguir escuchando cuentos e historias. En enero sigue la historia. Allí en José María Moreno, el 307, esquina de la historia. Este fin de semana fue el último. El 20 de diciembre fue el último, las 18 horas. Informes en narrocuentos arroba gmail punto com. Y en emprendimientos inmobiliarios, constructora Diego Bonelo. 70 años de trayectoria de la bala en Facebook, constructora Diego Bonelo. ¿Estás más o menos acomodando el asunto? Qué lindo con el palo en la mano, ahí lo veo. ¿Estick se llama? Estick se llama, señores. Está Raúl Montes con nosotros. Hay protagonistas, hay invitados. Así que vino con la cámara. Adelantándose a lo que se va a venir el partido de enero aquí. Vamos a estar todos los días con la cámara puesta. Porque estamos saliendo al aire por Radio Palermo 3. Vamos a salir en YouTube por el canal YouTube de Sitios Vestuarios. Así que nos van a, el que no nos escuchó nos va a poder ver y escuchar. Y le decimos a la audiencia y a la gente de Vestuarios que a partir, creo que para no adelantarme, 10 de enero ya vamos a estar todos los días en vivo desde Radio Palermo. ¿Sí? Un radio como siempre. Y además va a haber un canal auténtico por internet donde nos van a poder ver las caras. Así como está pasando ahora con Vestuarios. Y los dos protagonistas que tenemos ahora en el piso son dos jugadores cuya foto ya se encuentra en arroba deportemas2014, en la promoción que hicimos el día domingo en el adelanto. Los dos están, es increíble como tienen el palo. O sea, están incorporados en el deporte. No lo largan. No, no lo largan. Bien, Fabricio Ciocale y Gianluca Ciocale acá presentes, jugadores de Vélez, ambos. Y de la selección sub-19 de la Federación Porteña de Patín, que participó en el último, perdón, en el primer torneo internacional que se hizo en el Crucio de Buenos Aires. Y luego viajaron a San Juan para el torneo de selecciones. Vamos a, son hermanos, así que vamos a, tienen la voz bastante parecida. Así que vamos a empezar por Fabricio. Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Año, edad, colegio. Tengo 16 años y voy al Instituto de Nuestra Señora de las Nieves. ¿En Vélez desde cuándo? Desde los 3 años. Caramba. Sí, antes iba a hacer otras actividades, pero arranqué con hockey de los 3. ¿Chanluca? Facultad UBA. Y bueno, tengo... ¿Carrera? Biología. Mira, y tengo 18 años. Y los dos son en el sub-19. 16, me quedo pensando, seleccionado sub-19 con 16. ¿Vos sabés que son muy buenos jugadores ambos? Mira, ya no me cabe duda. Sí, son muy buenos. Son bravos, eh. Es que prefiero que sean bravos. Son bravos. Son bravos. Bueno, hay una película muy famosa de Paul Newman, que hay dos hermanos mellizos. La película trata sobre un equipo amateur de hockey sobre hielo, en realidad. Este, y hay dos mellizos que son tremendos. Y son muy buenos. Se la pasan todas las películas jugando al Scalectric y ese tipo de cosas, pero adentro de la cancha, en donde tocaban a uno... Saltaba el otro. ...se pudiera todo. Y eran... ¿Pasa esto? Sí, pasa, pasa. ¿Lo cuidabas a tu hermano? Bastante. Eso es lo que pasa. Y 18, 16, es el hermano mayor. Sí. Bueno, pensá que están los dos en el seleccionado. Así que, algo deben tener. Charles, ¿qué altura tenés? 1 a 90. Mi pregunta, para los dos, pero quizás más focalizado hacia vos. ¿Por qué es hockey sobre patines? Y yo, a los cuatro años, comienzo a jugar porque un compañero mío jugaba de hockey y vino y me dijo, che, mira, venía a jugar, no sé, que estaba jugando y fui y bueno, y así es como seguir jugando, porque bueno, nada, me gustó la idea. ¿En Vélez también? Sí, en Vélez. Siempre lo en Vélez. A ver, la estoy jugando siempre lo en Vélez. Porque tiene un físico, digamos, de repente, para el hockey se lo patines, digamos, Fabricio sí tiene un biotipo, digamos, óptimo, pero yo que lo veo jugar desde hace un tiempo, es claro. Sí, o pienso, no sé, en squash, por ejemplo, que tiene piernas largas, entonces de repente es un jugador que es bueno. Que igualmente, para el hockey también es bueno, porque recuperás una bocha y estás en dos segundos en el arco contrario. Chicos, sensaciones del torneo internacional en el cual la selección, comandada en ese momento por Pichu Galvani, tuvo su bautismo de fuego. Yo creo que fue una linda experiencia, fue un momento para conocernos más dentro de la cancha y como fue, claro, la primera prueba, creo que estuvo un buen nivel el equipo. Más que nada en los últimos partidos fue cuando mejor rendimiento tuvimos. ¿Ya, Luca? Por un lado, íbamos un mes jugando juntos, así que yo creo que vino bien, o sea, para poder jugar juntos, porque o sea, como es un deporte que es muy rápido, entonces uno tiene, o sea, tiene que conocer al otro con el que juega. Entonces yo creo que eso vino bien porque fueron jugando, miren que le jugué el viernes sábado, todos juntos, entonces bueno, yo creo que eso vino bien. Bueno, por otro lado, creo que fue muy seguido el tema de este torneo con el otro. El de selecciones. Sí, entonces como que hubo poco tiempo para prepararse para algo tan serio como esto puede llegar a ser, y más con un cambio de técnico que hubo en el medio. Porque Pichu no pudo viajar. Exactamente. Entonces bueno, hubo un cambio de técnico que claramente cada uno tiene su forma de juego, su táctica, su deseo. Entonces yo creo que estuvo bueno por ese lado, pero bueno, si uno pone su forma de jugar y después lo cambian para ir a jugar otra cosa que es más, no sé, más importante. Aún, para mí que eso, bueno, también tuvo ahí sus fallas. Pero bueno, estuvo bueno. Y mentalmente, ¿cómo se prepararon, cómo los prepararon ustedes para el torneo que se discutió en Ciudad de Buenos Aires? Es porque hay que recordar que habían equipos muy fuertes, hablamos de estudiantes porteños, hablamos de Huracán, Huracán juega fuerte, Ciudad de Buenos Aires, digo, equipos de primera, de repente jugando con chicos como vos, por ejemplo. ¿Cómo fue eso de meterse a la pista para jugar con esos equipos? Y ya nos venían preparando unos días antes en los entrenamientos, mentalizándonos, que eran partidos para que nosotros nos vayamos curtiendo dentro de la cancha, conociéndonos. Así que importaba el resultado, como uno siempre entra en la cancha tratando de ganar, dándole mejor, pero más que nada había que importar en, nos hicimos bien, conocernos un poquito más, ya entramos en la cancha con esa mentalidad de, dar lo mejor y es una especie de práctica. Y ustedes sintieron que esto fue, hago esta pregunta en función de, primero, declaraciones que tuve en su momento con Pichu, en el cual estaba como, estaba como, ¿cómo puedo decirlo? Como molesto, esa es la palabra, sentía como esa molestia, cuando vas caminando sentías algo en el pie que te va a molestar. Entonces, él estaba conforme con el equipo, él quería jugar el torneo, pero sentía algo como que le molestaba en cuanto a cómo iba a funcionar el equipo en el torneo. Por otro lado, que yo lo vi muy bien, muy bien, jugaron, la verdad, muy bien. Partidos muy interesantes, mucha dinámica, mucha circulación de la bocha, muy bien ensamblados los jugadores. Entonces, como que, noto que entre mi visión y la visión que tenía Pichu en su momento, había una brecha importante. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo terminaron ustedes después los partidos? Bueno, para mí, o sea, por el poco tiempo que hubo, o sea, para jugar todos juntos, salió algo muy lindo. Sin embargo, bueno, Pichu jugó por Europa, jugó por todos lados, y yo creo que él tiene otra forma de ver el hockey, comparado con otros técnicos que yo fui teniendo. Entonces, veo que a él, ponele, le gusta trabajar durante unos meses con esos jugadores, y ahí, cuando ellos están en un buen nivel, ahí salir a jugar. Él buscaba ensamblar, y a partir de ahí, competir. Buscaba ya ahí tener firme. No ir corrigiendo en el juego. Una vez que él tiene bien a sus soldados, ahí sale y juega. Ahora eso tiene que tener tiempo. Claro. Y presupuesto, y una buena organización. En el torneo, digamos, o sea, ¿cómo haces para convocar a X cantidad de jugadores cuando en el medio te meten partido, te reprograman los partidos locales? Es un poquito complicado. Es lo que deseamos en los entretiempos, que no teníamos tiempo para trabajar algunas cosas, así que las trabajamos en el partido directamente. Con los errores que puede llevar eso, ¿no? O no. Si sale bien, bueno, bárbaro, pero si no en el medio... Sí, yo creo que en general, en lo que fue la organización del torneo, me refiero al torneo internacional acá en Ciudad de Buenos Aires, me parece que quedó claro la idea de que los chicos del sub-19 iban como una especie de experiencia... Banco de pruebas. Banco de pruebas. Ir a foguearlo al equipo. O sea, no se pusieron demasiadas expectativas. Igualmente, o sea, quedaron muy bien posicionados. Quinto lugar. Sí, digamos, no es nada despreciable. Chicos, ¿San Juan? San Juan es algo bueno que para un jugador, jugar, viste, para una selección es algo único. Si bien era algo, más que nada, provincial. Pero bueno, bueno, viste, uno va como para decir, bueno, Buenos Aires siempre tuvo el hockey como a otro nivel que San Juan, que Mendoza, por ahí. Entonces, viste, era, es como algo que uno ve y dice, bueno, mira hacia como jugamos igual que vos, ¿entendés? Sí. Entonces uno quiere ir, viste, para ir a jugar bien, ganar, salir campeón, viste, y como que piensen que jugamos nosotros también. Y no es como que acá es un deporte y nada más. Entonces uno, viste, va bien, o sea, como, viste, para ir y dar pelea y para ver si puede ir y jugar bien allá. En cuanto a lo personal, te puedo decir que estuve más cómodo en el de Ciudad que en San Juan. A ver, como te diré, en la facultad, expláyese. ¿Te hicieron sentir el localismo? No, 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 no era eso. Por un lado era bueno que jugamos por ahí en tres canchas diferentes. Para, vamos, vamos a, 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 a Cime. A Cime, a Cime, claro. Porque una de las, de las cuestiones que a mí me llamó la atención es que jugaron varios partidos, muchos equipos, en pista descubierta. Lo cual me llama poderosamente la atención porque los San Juaninos son muy delicados en ese tipo de cosas y en general esos torneos se hacen, y cuando se hacen afuera, ellos exigen que se hagan en canchas techadas. Porque no es lo mismo jugar en la pista de unión que jugar en la pista del SEC. Claro, sí. Vamos a estar a la interperie, la pista... Se fijan en los mínimos detalles que te hacen perder un partido o ganarlo. Por ejemplo, el equipo de la sub-17 tiene tres jugadores de estudiantil. Sí. Que es un equipo de San Juan. Sí. Entonces ellos no te opusieron el partido, en estudiantil. Esos mínimos detalles son los que le permiten conocer la cancha, ya se conocían, entonces cuando van a jugarte el partido, juegan esos tres titulares, y con ese mínimo detalle, capaz que vos no conocés la cancha, si te sentís incómodo, ellos van y te ganan un partido así. Milardo te diría que esa es la forma. Teniendo en cuenta siempre que en hockey un metro te cambia la vida. Por ejemplo, esta cancha es de 42 metros por 21, más o menos qué es. ¿Ustedes jugaron en la pista de estudiantil en el pleno centro de San Juan? No, no, la otra es la de Lucía, tiene 12 edes. Ah, está bien. Esa es enorme, tiene 40 metros de largo por 21 metros de ancho. Es la más grande de cada partido. Mientras que, por ejemplo, la de Vélez, que es una que jugamos siempre nosotros todos, tiene 38 metros. No, 4 metros es mucho. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. Es cualquier deporte, ¿eh? Ya, ya uno te cambia y esto es rápido todo, es decir, en un metro vos listo. Ya está. Para la audiencia que no está con el coque sobre patrían, apunta a lo que dice Diego, es jugar en la cancha de Chacarita o trasladarte a jugar en la cancha de River, para los futboleros. ¿Eh? O la cancha de San Lorenzo y te llevo a jugar en la cancha de Ferro, por decirlo. Perder la noción de dónde estar, de dónde tirar, de dónde amagar. Igualmente usted, la pista de Vélez es una pista... 38 por cuánto, 20? Por 19. Sí, pero ya son 2 metros de alto. ¿Qué te parece? No, 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 bueno. Está bien. O sea, si a ustedes les sorprendí, me imagino lo que voy a decir para los pibes de Huracán, por ejemplo, que la pista de Huracán es una cancha chica. Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa? Para mí el cambio de técnico fue lo primordial. Teníamos con una línea ya puesta y de ahí, bueno, estábamos trabajando como se podía. Cada uno daba, o sea, lo que más sabía hacer. Por ahí él con su talento, por ahí yo con, no sé, con fuerza, qué sé yo. Entonces, bueno. Y de ahí pasar a una semana antes de este gran torneo, ¿ya vale? Nos cambian el técnico. Entonces, bueno, ¿viste? Mientras que él pone su forma de jugar, mientras que nos da jugada, mientras que ve cuál es el equipo que sale a la cancha, cuál es el suplente, cuál es el primer cambio, todo eso, como que perdés un poco en cuenta, es decir, las características que puede tener cada jugador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Prácticamente sale a dirigirlo sin conocerlo. Claro, entonces, ¿qué haces? Bueno, juegan un poco cada uno y ahí va viendo quién rinde, quién no, ¿entendés? Y el que rinde, el que claramente se queda jugando. ¿Arbitrajes? Personalmente, te quiero decir que depende del partido, fue variando. Bien que podés hacerle pelea, es complicado. Te bajan la línea. Pero, por ejemplo, comparado con Buenos Aires, los árbitros sanjuaninos bastante mal, en comparación a los del capital, y los mendocinos, estaban neutros, en la posición neutro. Los del capital no viajaron. No, no hubo presidencial. Me conta, ¿sabes, no? Me conta por qué, dice por qué. ¿Qué cosas sorprendieron de lo que se vive en San Juan? ¿Qué cosas? Ustedes dijeron, ¡guau! ¿En cuanto a los jugadores o en cuanto a la forma que vive el hockey? Lo que se te venga en este momento a la memoria. La forma en que vive el hockey y cómo lo siente. Se vive y se transpira todo el día el hockey. Allá vas y están todo el día jugando torneos, finales. Y es ver y copiar. Los chicos de allá, vos ves que el estadio se llena, copian, 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 y ahí es donde salen los buenos jugadores, las manias. Que acá falta eso, capaz. Es que es el deporte de cabecera, entonces aprovechan eso justamente para seguir sacando. Como acá es el fútbol. Vos sabés que para que tengas una idea, Jorge, Diego, hoy se están jugando en San Juan partidos de la Liga A2, la Liga Nacional A2. Mañana se están jugando partidos. El domingo se estuvieron definiendo partidos y, digamos, distintas categorías en Mendoza. Un saludo a la gente prejuvenil de petroleros de Mendoza. O sea, y acá en Buenos Aires, ¿cuánto hace que terminamos? Ya como dos, tres semanas. ¿No? Sí. Y tenemos todo enero, no sé si es febrero, o sea, en marzo con suerte empezaremos la Copa Geva. Cuando hablamos de, digamos, de igualar el nivel del deporte, tenemos que también pensar en este tipo de cosas. O sea, mientras... La competencia. Claro. O sea, acá, allá todavía siguen compitiendo. Estamos en el mismo país, hablamos de allá y acá y estamos en el mismo país. Y en cantidad de equipos, me imagino que el potencial que hay de cantidad de equipos acá en Capital y Gran Buenos Aires debe ser mucho mayor a San Juan y Mendoza. ¿O no? Todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario. Acá tenés, en una primera tenés, no sé si son dos o tres equipos, once, no sé cuándo son, mientras que allá tenés hasta veinte. veintidós equipos. Si yo hablo de un sueño para ustedes, es ir a jugar a San Juan. Claro. Claramente. San Juan o ir a otro lugar. No, no. O emigrar del país, ¿no? A Europa. Hablaba de... Perdón. Sí. Vos te reconociste jugador de fuerza y hablaste de talento de tu hermano. Sí. ¿Es así? Y no sé, no me... No me quiero tirar flores solo. No, claro. No me gusta hablar de mí. No me gusta hablar de mí. Pero bueno, entonces hablame vos de él y viceversa. Bueno, hablando de primero, creo que es un jugador con mucha potencia, muy difícil de pasarlo, es largo, más que nada tiene un buen tiro. Un par de veces me comí unos bochazos. Sí. Dolorosos. Sí. Dejan marquitas. Y bueno, yo creo que es un jugador importante en la marca, que influye mucho y él fue un buen capitán porque en la selección era capitán. Bien. Marca el rol de capitán bien. Claro, sí. Bueno, me imagino que al tener 16 y el hermano de 18 dice que es bueno en la marca, él es dotado de haber practicado millones de veces y tratar de pasarlo y ahí fue aprendiendo. Entonces, ¿cómo es? John Luca de los Fauticios. Para mí, él es... ¿viste? ¿viste cuando uno ponele no sé, está o en la facultad, cada uno en su área ve un pie que es el diferente? Sí. Por ejemplo, no sé qué, tiene más facilidad para las cosas. Para mí, él es así. Es decir, hay uno entre 100, ponele. Destaca. Claro, vos vas y ponele, no sé, ahí, yo para... Tiro bien una jugada, yo estoy una hora para hacerla. Y él le sale la segunda. Claro, prueba una vez y le sale mal. Prueba dos, chau. Está dotado el chico. No está bien, mi hermano. Es dotado, son... ¿viste? Son viejas. No, pero más allá, Fabricio, que sea tu hermano, creo que la cantidad de chicos debe ser importante y estar jugando en una selección sub-19 con 16 años está dando una ventaja importante. Si no fuera que tenés el talento, no creo que sería así. Es algo para tener en cuenta. Sin embargo, solamente con talento, ¿viste? No se llega. No alcanza. Y él, por suerte, es un pieiste que se dedica también. Entonces, como que se complementan ambas cosas. esto de que se dedican, y ya te dejo, me mandé dos o tres seguidas. Esto de que se dedican es, estudiás el secundario y cuánto tiempo... ¿Te llevaste material? No, ni uno. Bien. No solo es dotado con el tema del hockey sobre césped. Este del hockey sobre patín es responsable con la vida. ¿Y cuántas horas te lleva en el día el entrenamiento del hockey sobre ruedas? Y en cuanto a lo que es práctica, ponerme los patines, depende la semana, ¿no? Porque hay veces que te programan partidos en el medio, pero habitualmente por día dos horas, otros días tres, pero después capaz que arranque con el gimnasio ahora, por la edad, y estoy yendo una hora por día. Bien, bien. ¿Y vos, que ya estás en la facultad? Y ya, viste, como que es más complicado. Los tiempos se te empiezan a achicar. Sí, pero bueno, igual... ¿Viven cerca de Pérez? ¿Ustedes? Sí, vivimos a 15 cuadras. Ajá, muy bien. Y bueno, estamos ahí. Pero igual, siempre es bueno tener un complemento. Lógico. Que en este caso bueno, es el gimnasio. Y la pregunta, como cierra este tema que estamos tocando, estuvieron jugando en San Juan, hablaron con los chicos de San Juan, ¿cuánto tiempo del día están ellos jugando al hockey sobre ruedas? O practicando, o entrenando, o un menudo a media. Hay una diferencia, ellos capaz que tienen, como hay muchos chicos en mucha cantidad, capaz que tienen entrenamientos son intensos de una hora y media por día, Pero lo que hacen ellos es estar todo el día con el paro y la bocha, sin los patines, más allá de eso, están todo el día transpirando, viviendo. No es tanto practicar. No, es lo que hablábamos con San Lucas, es el potrero de ellos. Es el potrero acá de fútbol. Claro, acá te juntas con tus amigos a jugar a la pelota, ellos se juntan a jugar el hockey, te juntas a ver un partido de fútbol y ellos se juntan a ver un partido de hockey. Es lo que pasa cuando imitan, imitan las manias, imitan, capaz que lo sienten de otra manera. Entonces, eso es lo que me inspiran, ya saben, la inspiración vale mucho también. Van a jugar partidos diferentes. ¿La meta de ustedes es, primer paso, ir a jugar a San Juan? Y, y se puede dar. ¿Cómo no te escuché? Según la persona, hay gente que, yo voy, él y yo vamos siempre todos los veranos, un mes, a San Juan, a jugar allá. bueno, yo, bueno, como hay gente que conozco a todos, estoy cómodo, pero, hay gente que, por cómo es la gente allá, está, viste, está mal, está incómoda, entonces, va, cae en 15 días y se va. Como, también, conozco gente que está un año jugando allá, para ver su nivel, para subir su nivel, y ahí puede irse, no sé, a Europa. ¿Ustedes van a vacacionar allá, a propósito, o es una cuestión de terminar el colegio? No, sí, vamos allá todo febrero, por lo general, y bueno, entonces, vamos allá y, nada, jugamos. ¿Practican con ellos? Claro, por decirlo así. Hacer un entrenamiento con ellos, la pretemporada, a ver cómo, confiar en algunas cosas, o, hacer amistades, no es todo, también. No, no, entiendo, entiendo, ¿y esto hace mucho? Y hace dos años, hace tres años. Tres años. Chicos, en la semana previa, al inicio del torneo de selecciones, por el aire de Portema, salió Daniel Kennan, y yo le preguntaba, si, bueno, si este torneo, era una especie también de vidriera, para, como para mostrar cada uno de sus juegos, teniendo en cuenta que el 2015, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, se va a jugar, nada menos que el Mundial Senior, en Francia, y el Sub-20, en España. ¿Pasó por ahí Cairo? ¿Hablaron algo? Y, uno no habla con, con los entrenadores, viste, de la selección, pero, sí, vimos algunos partidos que estaba presente, y más que nada, en la final, eso también, toma uno como un, una meta, una meta, si da la selección, y más cuando se está mirando, en un partido capaz, eso inspira también, o sea, es diferente. ¿Se hizo alguna, alguna evaluación, se hizo alguna devolución, a nivel de equipo, luego de estos dos torneos, uno el internacional, y el de selecciones? Sí, entre nosotros hablamos, pero, por ejemplo, en el primer torneo internacional, que fue en Ciudad, creímos que, de a poco, fuimos subiendo el nivel, excepto en el último partido, que, tuvimos un mal día todos, pero, después, en el, en el internacional, que se jugó en San Juan, no, en el nacional que se jugó en San Juan, de, de las provincias, creemos que, también, fue una cosa que se subió, el nivel de a poco, pero, más allá de eso, no, no pudimos dar lo mejor, en la final, entonces, que una sensación amarga, un sabor amargo, eso es lo que, nos evaluamos, y personalmente, uno se hace su auto evaluación, no, no, como grupo, a nivel grupo, así nos hicimos una evaluación, todos juntos, de valor personal, una auto evaluación, vamos a, explicar a la, audiencia que nos sigue a través de, de la radio, y, tenemos allá una cámara, vamos a explicar, básicamente, que es esto, que tenemos acá, quien, quien, lo explica, yo, el capitán, dale, el capitán, a ver, este es el palo, este es el palo, se agarra con, tu mano hábil, de arriba, y, tu otra mano, acá abajo, bien, más que nada, bueno, eh, ponerle para pegar, se suele levantar, eh, y, no hay más que eso, es decir, se puede tocar con ambos lados, no es como un ceste, que puede tocar solamente con uno, esto se llama, la pala, muy bien, esto es la pala, la estoy tomando lección, chicos, quiero que, quiero que se traiga, no, pero está bueno, la gente del hockey, que ya no sigue, y que le sigue a través de Vectorios a Raúl, y que lo conoce hace tanto tiempo, Deportemas ya va a cumplirle casi 20 años, hay una afición que sigue el hockey sobre ruedas, y que lo sigue Raúl desde hace mucho tiempo, pero para el que no sabe, siempre es bueno, hace poco lo tuvimos también al maestro de 16 años, al chiquito que va en Pichot, hablando con nosotros acá, y hablábamos de ajedrez, para el que no está metido en el mundo del ajedrez, siempre es bueno estas cosas, y lo mismo, este, para el hockey sobre patines, quizás haya un chico de 10 años mirando, que a través de esto, termine gustándole, o diciendo, ¿por qué no puedo ir a ver cómo juegan este chico Sabele, para aprender, o para tratar de seguir el deporte? Y un poco la idea del programa es, hablamos de fútbol, porque también hay fútbol, pero hablamos de estos deportes, los que no tienen tanta difusión, y los que necesitan difusión, porque lo escuchamos a Raúl, y a todos los columnistas, de su respectivo deporte, la materia prima está, que es esto, ustedes, lo que falta es, una diligencia un poquitito más capaz, y un poco más de presupuesto, para que el deporte explote, bueno, tratamos desde nuestro humilde lugar, de hacer esto, tratando de difundir, sigo, vamos a hacer un pequeño concurso, porque, el palo, yo me lo imaginaba más largo el palo, porque, hay medidas, o sea, este palo, en realidad es ideal, para una categoría junior, ah, ok, si, o sea, chicos más chicos, claro, porque si vos tenés un 1.50, ¿cómo hacés? claro, para una categoría menos, vos usas uno más largo, me imagino, miren esto, por ejemplo, más largo, ah, por ejemplo, si, por ejemplo, me imagino 5 centímetros más largo, 10 centímetros más largo, y son, más que nada los palos, de afuera, si, desde el exterior, cuando vos tenés un 10, es con otro deporte, yo no contaba, como dejo que sobre hielo, capaz, son bien largos, ustedes miran muchas películas, jajaja, miran muchas películas, ese es el problema, señores, vamos a hacer, vamos a, vamos a hacer un pequeño concurso, ustedes, bueno, ustedes son los concursantes, el sistema es así, un poco de, tenete un poco de fe, tenete un poco de fe, yo tengo 3 preguntas para hacerles, algunas tienen que ver, básicamente, con el sistema de juego, y que, van a tener que contestar, como van a tener que contestar, como el sistema todavía informático no funciona, no tenemos el botoncito para, para, van a tener que levantar la mano, ¿de acuerdo? a ver, la primera pregunta, ¿y qué se gana? el palo, por supuesto, el palo, el palo, el palo, le iba a dar un mes gratis de gimnasio, en fin, se lo voy a dar igual, dale, Gendileza de, de portemas y vestuarios, perfecto, el palo de vestuarios, si, ya tenemos el sticker puesto ahí, en situación de ataque, en situación de ataque, va, Fabricio, me gusta esto, si, con el palo, va hacia el arco, al arco rival, y vos, que sos del equipo contrario, vas al, vas al lado de él, sin tu palo, sin tu palo, te repito, pero con la mano, vos vas tocándole, el palo a él, ¿qué corresponde en ese momento? bien de referi, muy bien, bien levantó la mano, de referi, ¿qué corresponde? y de falta, falta de equipo, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, se lleva ahí, Fabricio, uno a cero, se apuró, se apuró, hay una jugada, esto se lo comento, no, tiene el palo, está jugando otra vida, lo comento mal a todos, hay una jugada que cuando la bocha queda como inmovilizada, el, digamos, el juez del partido, lo que establece es un dos, un bullying, que es, se separan todos, y de repente se pone la bocha, se pone en una, tal cual, se pone en esta, en esta situación en la pista, y los dos palos, correcto, ¿sí? el otro palo, el otro palo, el otro palo, el otro palo, ahí para Bachera, que ve películas de, la pregunta, la pregunta es, la vista, la segunda, la pregunta, no mirés acá, porque no está la respuesta, te aviso, no está la respuesta, no está la respuesta, te aviso, la pregunta es, el palo, respecto de la bocha, tiene que estar, según el reglamento, a 5 centímetros, a 10 centímetros, a 15 centímetros, o a 20 centímetros, no, 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 a ver Fabricio, 10 centímetros, incorrecto, ahora es la oportunidad, a 15, incorrecto, señores, 20 centímetros, lo que pasa, que nadie lo cumple, está bien, está bien, está bien, está bien, que nadie lo cumpla, eso es lo que es, yo estoy seguro, que Montes lo hace cumplir, por supuesto, por supuesto, por supuesto, tercera pregunta, tercera pregunta, la segunda pregunta, en esta situación, del 2, que tenemos, los 2 palos, y los 2 jugadores enfrentados, y la bocha, para jugar, y 1, 1, manteniendo los 20 centímetros de distancia, pero 1, toca la bocha, juega la bocha, pero el palo, está en el aire, que se debe, que decisión se debe tomar, no, cabrillo rápido, ahora me doy cuenta, porque el tipo está así, la frase, ojo igual, ojo igual, que levanto la mano, y contesto mal, vamos a ver ahora, pensá lo que vas a decir, el que levantó el palo antes, que lo tenía en el aire, es falta para el otro equipo, por ende, por ende, que está mal, está mal, y entonces, que hay ahí, no hay falta de equipo, no hay falta de equipo, muy bien, esa es la respuesta, y entonces, y saca el otro equipo, saca el otro equipo, señores, ¿cuál es lo suyo? felicitaciones, ¿qué? ¿qué chan? ¿qué chan? a la noche va a ir, después lo comparte, el hermano mayor, ganaste el palo, vos les tenés que decir, querés que te sigan, a vos te vas a dar a los dos, un gimnasio en fit, igual, para que entrenen, no sé si se van afuera en diciembre, pero ahí, a metros del obelisco, en Medirabeles, hay unas máquinas espectaculares, así que, psicodicola, en enero, en enero, los muchachos van a, van a tener una actividad, que, no lo vamos a, no lo vamos a contar, para no quemarlo, yo dije diciembre, quedan pocos días, bueno, vamos a tenerla en enero, bueno, en enero, los muchachos van a estar, ocupados en algo que, después, en su momento, lo vamos a contar, en febrero, en San Juan, en febrero, bueno, pero, digamos, después lo vamos a, vamos a dar una noticia, con esto, ¿qué quiero decir? que yo sé algo, que ustedes ahora, saben algo, que, vamos a, vamos a mantenerlo en el freezer, me aguda a la gente, vamos a mantenerlo en el freezer, para no quemarlo, perfecto, pero, vamos a desearles suerte, en este, en este emprendimiento, en todo lo que emprendan, Fabricio, Gianluca, Sioscali, felicitaciones, y muchas gracias por haber venido, gracias a ustedes, bien, vos tenés que trabajar otra vez, que va a hacer, claro, estaba cómodo, muchas gracias chicos, gracias, che, pero sale el valor, ya no, 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 empieza a tirar su pelotazo, te la pone acá, chao, Gracias por ver el video.